¡Bien! ¡Vámonos, va! ¡Vámonos, va! ¡Tu, tu! ¡Eh! ¡Tip, ¡tip, ¡tip! ¡Muy bien! Tranquilito, dale piernas, tranquilo, va, respira, vámonos. ¡Tip! ¡Apunta esa manilla, guau! ¡Tengo yo! ¡Aciéntame! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, guau! ¡Bien! Bien, guao, bien, vámonos, manos bien, manos rectas, no me voy más, vámonos, va, ya, pierna al medio, sí, sí, guao, ya es la entuga, ya es la entuga, ya es la entuga, sencillo, va, eh, eso, Esas manos, siéntate los pies para pegar Rodilla, vámonos Sí, sube, sube Apunta a esas manitas, siéntame en agua cuando pega Dos manos, papá, número dos Sí, rodilla, la otra, la izquierda Eso es Y este caso, sencillito, vá Eso es Rodilla, vá Eso es Rodilla, vámonos Eso es Eso es Broquea, broquea ¿Dónde tiene, guapo? ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien Vamos, vamos, adelante, va, ya, ya ¡Eh! ¡Eh! Rodilla ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Vame guajo, va! ¡Vame guajo, va! ¡Preciena guajo, va! ¡Vame guajo, va! ¡Ya, ya! ¡Tú, tú, tú, guajo! ¡Ese rán de la plaza! ¡Viol! ¡rocket! ¡Vame! ¡Vame tú, tú, tú! ¡Pegame ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya, ya, guau! ¡Vamos, guau, vamos! ¡Un poquito más! ¡Vamos, guau, vamos! ¡Vamos, guau! ¡Vamos, guau! ¡Mira, onu pierna! ¡Centillo, guau! ¡Va, va! ¡Cira las manos! ¡Mira! ¡Va, se arranca! ¡Cira las manos! ¡Vamos! 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 ¡Recibelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!